Hace ya algún tiempo pregunté en Twitter cuál creían ustedes que era mi pintura favorita, dando dos opciones. Aclaré que una era mi pintura favorita y la otra era la pintura favorita de Mr. X. Este es a turno devorando a su hijo, del famosísimo pintor español de Aragón, Francisco de Goya. Es parte de la colección Pinturas Negras, 14 murales pintados con la técnica de óleo al seco sobre pared cubierta de yeso, creadas como decoración para los muros de su casa, la así llamada Quinta del Sordo, ubicada a las afueras de Madrid. En 1819, estas pinturas fueron trasladadas al lienzo y ahora se encuentran en la exhibición permanente del Museo del Prado. Ni se les ocurra comprar pepitas afuera de ese museo, la señora se pone en turbo pendejas. Francisco comienza su colección bajo los conceptos en boga propuestos por Edmund Burke, de lo sublime terrible. Autores como Felipe de Guevara señalaron el gusto contemporáneo por las producciones de los melancólicos saturninos, cuyo temperamento le lleva a producir obras llenas de terribilidades y desgarros nunca imaginados. Francisco comienza esta colección al ocaso de su vida, tras aliviarse de una enfermedad que casi lo mata. Saturno devorando a su hijo es una pintura poderosísima y muy analizada tanto por artistas como por grandes personalidades en áreas como el psicoanálisis. Freud describe el tema de las obras de Saturno al relacionarlas con la melancolía y la destrucción. ¿A poco creían que Freud solamente hablaba de penes y frustraciones sexuales? Siendo además Saturno patrón de los septuagenarios, también se le atribuye al acto de devorar a su hijo como una figura de la impotencia sexual. Dicho esto, esta no es mi pintura favorita, es la de Mr. X. Mi pintura favorita es la otra, Fairy Fallows Masterstroke, de Richard Duff. Independientemente del por qué me alucina esta pintura, su historia y la de su autor es simplemente fascinante. Yo soy Viera La Espiral, esto es BCX Noir, y esta es la tormentosa historia de Richard Duff y El Golpe Maestro. DURANTE LA ÉPOCA VICTORIANA Robert Duff era un gran químico, descrito por sus colegas como inteligente y enérgico, quien además contribuyó a la creación de varias instituciones académicas, quien además era conservador de distintos museos en Londres, un gran conferencista en geología y química y que se le tenía por un hombre amable y razonable, popular entre vecinos y familiares. Con un perfil así, Robert no tardó en encontrar una buena mujer que le diese siete hijos, el cuarto de ellos su favorito, Richard. Pero esta historia está plagada de psicosis y muerte desde el principio. De los siete hijos, cuatro murieron por desórdenes mentales, y hay que tener este detalle muy en cuenta para futuras referencias. La madre muere también cuando Richard cumple siete años, y su padre se casa por segunda vez en 1830. Richard, por su parte, siempre se manifestó muy cómodo con su existencia y su conducta aceptable. A muy corta edad demostró un gran talento en el manejo del pincel, y en 1834 logró ingresar a la Real Academia de Arte en Londres. Tal era el entusiasmo de su padre que mudó a toda la familia para apoyarlo, y ahí colocó una droguería, que en tiempos modernos podría describirse más o menos como una farmacia, solo que la atendían personas estudiadas que te preparaban el medicamento en ese mismo momento. Richard prospera en la Academia de Artes y se queda aprensado del género pintura onírica, que durante la época victoriana, y especialmente en Inglaterra, se populariza a gran escala. Piensen, por ejemplo, en artistas británicos de la época. Por lo general, su lista estará plagada de nombres que corresponden a la literatura, y no tanto a las artes plásticas o pictóricas. Estos eran tiempos de grandes historias y sueños sin fin. Richard era lo que hoy podríamos llamar un geek. Adoraba sus historias fantásticas de criaturas sobrenaturales y mundos mágicos plagados de criaturas de ensueño. ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy Batman! Oye Batman, ¿qué estás haciendo? ¡Estoy siendo épico! ¿Por qué algo épico está a punto de pasar, Robin? No, ma, es que puta pena. Pero si acaso era fan de algo, era sin duda alguna de William Shakespeare. Y como creándose un grupo en Facebook, el vato se lanzó a reunir a colegas de la escuela para crear un grupo de pintores dedicados únicamente a recrear escenas de obras de Shakespeare. Tras salir de la escuela de artes, Dad comienza a producir muchas obras. Usualmente era buscado para ilustrar cuentos o novelas de la época. Y comienza a pensarse como un popular y virtuoso artista. No era el único que lo veía bajo ese extraño halo de éxito falso. Muchos millonarios de la época consideraban a Dad como uno de los mejores pintores oníricos del mercado. Si Aina Lésped viviera en su época, seguro lo tacharía de corrupto y conspirador. El artista genial, como nosotros lo conocemos, que es un productor del renacimiento y que llegó a su apoteosis en el siglo XVIII, estas personas se encargaban de destruirlo justamente para poder decir que todos eran artistas. Richard se comenzó a obsesionar con el viaje épico. Quiere ir a recorrer los caminos en busca de criaturas mágicas y mitológicas. Él está seguro que estas criaturas existen. Pero antes de tacharlo de a loco, piensen en esas personas que le ponen comida a sus muñecos de duende por las noches. O que los encierran en jaulas porque juran y perjuran que el puto muñeco se despierta a las 12 y empieza a hacer desmanes. Como sea, Richard obtiene su oportunidad cuando un amigo de su padre, nada más y nada menos que el alcalde de Newport, Sir Thomas Phillips, decide realizar un viaje por Europa y Oriente Medio. Y de pronto, se les ocurre la brillante idea de que Richard podría acompañar al millonario abogado para retratarlo en sus aventuras. Todo lucía bien. Durante el viaje, pasaron por Turquía, consumieron comidas exóticas, compraron mamadas inútiles, se embriagaron, rieron, seguro también contrajeron alguna que otra enfermedad venérea de las no muy graves. El pedo fue cuando llegaron a Egipto. Los viajeros se cruzaron con un grupo de fumadores de opio que los invitaron a acompañarlo. Mientras Richard inhalaba de la pipa y las burbujas del agua fría se alzaban en el interior de la misma, una voz retumbaba cavernosa en la lejanía. Richard se esfuerza en entender lo que la voz intenta decir. Descubre que mientras más fumar, más clara se hacen las palabras. Soy Osiris. Por cinco días, Richard pasó pegado a la pipa de opio. ¿Por qué coño le siguieron dando? No tengo ni puta idea. Hashtag amigos vergas, supongo. Según esto, Sir Thomas intentó despegarlo de la pipa sin éxito. Aunque yo insisto que una dosis no dura cinco días. Durante su viaje de opio, Richard jura haber escuchado la voz del dios Osiris, quien le encomienda la misión de salvar a su raza de la maldad del terrible Zed. Vamos a hacer un rápido paréntesis para recordar el antiguo mito egipcio. Según el mito, Osiris, o Siris, como se le llama originalmente en Egipto, es el dios más importante en el panteón egipcio. Podría decirse que incluso más querrá. Pero según la historia, Osiris era en un principio un simple mortal. Bueno, tan simple como el puto rey puede ser. Osiris reinó sobre las arenas y el río. Se le atribuye a él ser el fundador de todo Egipto. Fue quien enseñara a cada ciudadano las actitudes cotidianas y la organización nacional. Se le recuerda como un gran gobernante, bondadoso y sabio. Ok, de simple no había un carajo. Como sea, Osiris decide emprender un viaje a otras tierras en plan de misionero. Fue a civilizar otros pueblos, porque hashtag perra arrogante. Durante el viaje, Osiris tiene mucho éxito y cada borrego que cruce en su camino le bala. B... eso es balar. O sea, el sonido que produce el borrego. B... ok, bueno. El hermano de Osiris, Zed, no hacía nada con su vida y por eso no lo había mencionado. Pero al ver el éxito de su hermano y el amor de los pueblos por su persona, Zed se pone celosa porque... Hashtag familia de perras arrogantes. Y a la ausencia de su hermano, Zed intenta un golpe de estado. Pero falla frente a la esposa de Osiris, la poderosa Isis. Osiris regresa de sus viajes unos días después. Y Zed entiende que debe de dejarse de complots complicados y mamones y hacerlo más simple. Ya saben, menos es más. Zed asesina a Osiris y descuartiza su cuerpo en 14 pedazos. Y luego riega por el Nilo. Ahora. Aquí es donde todo se complica. Isis desconsolada busca parte por parte de su esposo. Tras revisar cada rincón de Egipto, logra encontrar 13 de los 14 pedazos. El trozo faltante era su pene. Isis junta todos los pedazos y ayudada de la magia de Anubis, Isis queda embarazada. El producto es entonces parte de la reencarnación de Osiris y parte no. Pedos raros de dioses. Al nuevo Osiris lo nombran Horus y al crecer es él quien derroca y destierra a Zed a las harinas. El otro Osiris, es decir, la parte de Osiris que no era Horus, se convierte en dios de la resurrección, la vegetación y la agricultura. Señor del Nilo y preside el tribunal del juicio de los difuntos. Ese es un gran currículum. Como sea, Richard y Thomas partieron de Egipto a Roma. Thomas tenía la esperanza de conocer al Papa, o al menos verlo. Casualmente, el día en que llegaron, el Papa estaba oficiando una misa pública. En cuanto Richard llegó al recinto comenzó a temblar. Lucía nervioso. Fuera de sí. Y en un inesperado segundo se abalanzó contra el Papa como un loco. Thomas logró detener a Richard en cuanto lo vio sacar el arma. La verdad, no era la primera vez desde el incidente en Egipto que la conducta de Richard había preocupado a Thomas. Pero el ataque en Roma había sido lo último. Y Thomas regresó a Richard directo a Londres, para ser evaluado por especialistas. Robert, su papá, ¿recuerdan? Es llamado y se le aconseja la inmediata internación de Richard en Bethlehem. Pero Robert, quien ya tenía experiencia en hijos con demencia, se niega a entregar a Richard a ese infierno. Era demasiado loco para un hogar. Demasiado normal para un manicomio. Era todo un proscrito. Así que hicimos lo más humano. Lo encadenamos en el desván como animal y le damos una cubeta de cabezas de pescado los sábados. No. Robert piensa que Richard puede librarse de sus demonios, solo con regresar a un lugar tranquilo y familiar. Se lo lleva a Coban, donde la familia tenía una bella granja y donde había pasado momentos en familia durante su infancia. La verdad es que Robert era un gran padre. Otro en su lugar lo habría enterrado en el manicomio y a la verga. La noche del 28 de agosto de 1843, después de cenar en un hostal llamado Ship Inn, Richard en realidad no comía. Se alimentaba únicamente de huevos duros desde el incidente en Egipto. Le sugiere a su padre dar una caminata a pesar de ser muy tarde y estar bastante oscuro. Robert acepta. Aquí la historia tiene dos versiones. Las dos presentan detalles interesantes para interpretar la obra de Richard posterior a esta noche. Pero se contraponen la una a la otra. La primera versión y la más popular dice que aquella noche Richard llevaba consigo un hacha. Aquí surge la primera pregunta. ¿Por qué Richard llevaba un hacha a una cena en el pueblo? ¿Por qué Robert aceptaría ir a perderse en la oscuridad junto a su hijo el loco? El que trae un hacha balanceándose en su mano derecha. Al llegar a un lugar llamado Paddock Hall, Richard ataca a su padre asestándole un golpe fatal en la cabeza con el hacha. Posteriormente, procede a degollarlo con una navaja de afeitar y finalmente lo descuartiza. Esto hace alusión al mito de Osiris. Pero si recuerdan bien, es Seth quien descuartiza a Osiris. La pregunta es, ¿por qué Osiris le pediría a Richard tal acción? Richard arroja los trozos maltrechos de su padre al hoyo, que en ese entonces neta era un hoyo. Hoy día el hoyo ya fue cubierto. La segunda versión dice que Richard solo degolló a su padre con la navaja de afeitar, cruzó sus brazos y cerró sus ojos e igualmente arrojó su cuerpo al hoyo. Como sea desde ese día, dejó de llamarse Paddock Hall y comenzaron a llamarlo Darts Hall. Richard regresa a su casa y prepara sus cosas para salir corriendo a un nuevo viaje. Aún tenía mucho por hacer y aún en su demencia entendía bastante bien el mundo. Era obvio que lo perseguirían. Aquí surge el primer dato de la obra de Dad relacionada con el homicidio de su padre. Su pintura, Death of Amibelec a Tebas, fue fechada el mismo día del homicidio. Hay quienes aseguran que Dad pintó Death of Amibelec justo al llegar a su casa, tras asesinar a su padre. ¿Por qué es relevante este dato? Bueno, Amibelec es un personaje bíblico. La historia dice que Amibelec era rey de Israel y que buscaba la conquista de manera salvaje. Durante el asedio de la ciudad de Tebas, Amibelec es golpeado en la cabeza por una gran roca, lanzada por una mujer desde lo alto de la torre. Amibelec nota que fue una mujer quien le propinó el golpe mortal y pide a su escudero que le remate, pues solo así no tendría la deshonra de haber muerto por las acciones de una mujer. Esta es la historia en versión breve, pero la historia original incluye otros datos relevantes. Este suceso ocurre justo tras la destrucción de Gomorra. Es Abraham quien se cruza con el rey de Israel durante sus viajes, y Dios le habla a Abraham en sus sueños pidiéndole que redima a Amibelec del pecado del incesto. Tras la muerte de su padre, el hijo de Amibelec busca consagrar su lugar en el trono al asesinar a sus hermanos para buscar justicia contra el pueblo de Tebas. En la pintura vemos cómo el escudero aleja la mirada. No quiere afrontar la muerte de su rey bajo el filo de su espada. Se encuentra en un claro conflicto. El rey observa a su escudero con un rostro que en lo personal me parece aceptación por su fatal destino, pero a la vez la expresión de su mano denota arrepentimiento. Un segundo escudero hace justo lo contrario al que se le encomendó la fatal tarea. Busca el contacto directo con la mirada de Amibelec. Parece ser una figura que busca confortar, pero también presenta una expresión peculiar. Casi le está diciendo esto es lo mejor. Otro detalle por notar es la técnica fallida de la obra. Falla compositivamente, los personajes no son simétricos y en algunas partes carece de detalle. Todo esto habla tanto de una notoria inestabilidad emocional como de una prisa en la ejecución de la pintura. Al día siguiente la policía encontró el cuerpo de Robert, o las partes del cuerpo de Robert según sea el caso, y se dispuso a realizar la investigación. En un principio a pesar de que Richard fue la última persona con el que se le había visto con vida, y que dicho personaje presentaba antecedentes de locura, además claro del hecho de que había desaparecido, la policía no lo consideró como un sospechoso. Fue hasta que las autoridades se comunicaron con su hermano que se inició una persecución. Pero para ese entonces, Richard ya estaba muy, muy lejos. Durante las investigaciones la policía logró contactar con la casera de los Dad, quien dice haber encontrado en el estudio retratos de sus amigos y familiares con las gargantas cortadas, y más de 300 cáscaras de huevo. ¿Se imaginan al pobre idiota que se puso a contar cuántas cáscaras de huevo había para poder anexarlo en el reporte? Dad por su parte ya se encontraba posiblemente camino a Austria. Cuando su tren llegó a Fontainebleau, una ciudad que es parte de París, pero no es París, o sea, yo no sé, no conozco la organización urbanística de Francia, un caballero que ascendió al vagón de Richard llamó su atención. Richard intentó eliminar a su objetivo, pero una vez más había fallado en su cometido. A ver si te buscas mejores sicarios, Osiris. Las autoridades francesas aprendieron a Richard Dad. Entre sus pertenencias destacaba una lista de objetivos. Encabezando la lista estaba su padre, y tras él, el maldito emperador de Austria. Seguía el papa, y a continuación, una lista de amigos personales. A Richard se le deportó a Inglaterra, donde debía responder por su parricidio. Se le condenó a ser internado en Bedlam, tras una evaluación psiquiátrica. Sobre su crimen, Richard declaró, Maté a quien yo siempre consideré un pariente, pero según las secretas advertencias que se me hicieron, iba a convertirse en el artífice de la destrucción de mi raza. A Richard finalmente se le diagnosticó bipolaridad maníaco-depresiva. Sir Alexander Morrison, quien se encontraba encargado del tratamiento de Richard, sugirió que nunca debían interponerse en sus deseos de pintar, pues esto significaría un duro daño a la ya de por sí afectada mente de Richard. Este retrato corresponde justamente a Sir Alexander, y fue ejecutado por Dad, lo que habla del aprecio que le tenía el doctor. Muchos argumentan que la cúspide de la carrera de este pintor inicia justamente en Bedlam. Según estas personas, es cuando sus obras se hacen más interesantes y detalladas. Pero, hay que pensar en lo joven que era Dad cuando fue ingresado a Bedlam. Richard solo tenía 27 años. Sí, 27. Ese número maldito. Parte de la obra de Richard, como había mencionado, se suele ligar con el homicidio de su padre. The Child's Game es una de esas piezas cuya asociación queda más bien emparentada con la versión más simple y menos popular. En esta pintura logramos ver como un niño asoma por detrás de una mesa. Su posición sugiere que se escabulle de un adulto que se encuentra aparentemente dormido. El niño observa una jugada de ajedrez que ya ha empezado. Sin embargo, la expresión del niño es notoriamente inquietante y los elementos antes descritos sugieren que ahí acontece algo oculto. El niño quizá intenta hacer trampa en esta jugada, pero también puede ser que no debe estar ahí. Otra interpretación es que la expresión sea debido a la complejidad de la jugada, lo que estaría emparentado con el título de la obra. ¿Cuál es el problema del niño? ¿Es una encrucijada moral o es una sartijua de Belash? Por otro lado tenemos este misterioso adulto con los dedos cruzados y los ojos cerrados, como en esa segunda versión de la historia, dejase a su padre aquella fatídica noche. Este adulto reposa sin posibilidad alguna de defenderse ante la ominosa presencia del niño. Noten la cercanía entre ambos personajes. Otros elementos ayudan a conformar las intenciones ocultas que cargan una cierta vibra a este cuadro. Está por ejemplo la presencia de un cuchillo justo al centro, la escultura de una mujer que parece compartir una inquietud frente a lo que ahí acontece. El miedo. Y una segunda imagen de una mujer que levanta un cuchillo con la intención de apuñalarse a sí misma. La culpa. Tras pasar un año en Bedlam, Richard comenzó a pintar la obra con la que iniciamos este video, Fairy Fellers Master Stroke. Esta es la pintura que nos trae aquí, aquella de la que Freddie Mercury se enamoró y obsesionó, a tal grado que terminó visitando el Tate a diario. Hasta la fecha la pintura aún se encuentra en exposición en el Tate. La pintura se considera pequeña, de unos escasos 54 por 39.4 centímetros. Dad pasó cerca de 10 años realizándola. Con una obsesiva minuciosidad, ejecutaba cada detalle con un lente magnificador. Una cadena de pesadillas de su vida, la consecuencia de sus actos, el arrepentimiento del deber. Todo retratado en 54 por 39.5 centímetros. Cuando descubrí esta pintura estaba buscando información sobre una corriente artística que básicamente está perdida en historia, la ópera non finita. Dicha corriente puede definirse en términos sencillos como una obra no terminada a propósito. Pero Vicente Verdú nos ofrece una interpretación mucho más interesante en su libro La Elocuencia del Defecto. Nada es más fuerte que la ausencia para crear presencia, la falta para alargar realidad. Ni es más seductor que la imposibilidad de poseerlo por completo todo. El cuadro no debe acabar con la mirada del receptor, sino promover su opción sobre lo que no pudo haberse pintado. O no está filmado, o no está escrito o referenciado. ¿Qué diablos falta en este cuadro? Bueno, es un poco una trampa doble de hecho. Pero pareciera que el elemento faltante en realidad sí está ahí, solo que no está pintado. Si estuviéramos viendo el lienzo en vivo sería más claro, pero lo que falta es el hacha de leñador. Dad se dedicó a pintar el mango de la herramienta, mientras que lo que viene siendo la cabeza del hacha en realidad no es más que un espacio vacío en el lienzo. Un hueco desconcertante. El filo letal no está ahí, pese a que su presencia es absoluta. Pero prestemos atención al centro de la pintura, donde descansa la bellota. Pareciera que hay un vacío igualmente inquietante que la rodea. Da la impresión de que ahí falta un elemento mucho más grande. El resto del cuadro está plagado de personajes. Muchos de ellos se ocultan incluso al ojo más entrenado. Quisiera ser capaz de analizar la obra, pero cualquier intento mío quedaría corto y burdo frente a la canción homónima de Queen, presentada en el álbum Queen 2. Y aunque la canción no entra en la lista de las más populares de la banda, es en mi opinión una de sus grandes obras maestras. Mientras la letra va armando los elementos en aparente caos, la composición va generando la vibra psicótica. El vórtice de demencia está escrito en esta composición musical en tres actos marcados con claridad por el ritmo y el compás. Las variaciones vocales, una de las herramientas favoritas de Freddy, hacen su labor al interpretar aquellas voces que atormentaron al autor hasta el día de su muerte. Freddy obligaba a los integrantes de la banda a visitar el Tate a diario y ver la pintura durante cada día que pasaron en la producción de este álbum. Y fue una de las canciones que más trabajo costó a la banda. Freddy realizó una larga y profunda investigación sobre la obra y su autor y buscó componer la letra y la melodía a modo de adaptación. Él pretendía llevar esta pintura intacta, recrearla a la perfección en una pieza musical. Y bueno, finalmente lo logró de una manera espectacular. Richard Dutt por su parte regaló la pintura a una de las enfermeras que le cuidaban. Para él, aquella pintura que había costado 10 años de laborioso esfuerzo, realmente no valía nada. Lo veía como los rayones de un loco. Aún así, Richard escribió un curioso poema que acompaña a la pintura. De su puño y letra, las palabras transmiten el conflicto y el dolor de su interior. Quien gusta del fruto no teme a la vida que nace en los abismos. El que extravió el reino de los padres se asoma a las zanjas y observa las ocultas encrucijadas de humus, donde un chisporroteo de luz dora los últimos arcillos. Quien gusta del fruto no eleva proclamas luminosas, sino trémulas palabras que ansían copular con el todo. Hablo en nombre de las criaturas que se ocultan en un bosque rodeado de alambradas. La mirada de una oveja carnívora y un lobo dócil. Un sol que se oculta y un látigo con sentimiento de culpa. Quien ha fornicado con la muerte reconoce el fruto y trata de decir una palabra que quiere ser todas las palabras, en la quietud intensa después de una masacre. Quien conoce el fruto sabe que contiene un cataclismo. Los hombres ideamos palabras y son solo palabras que contienen la certeza de quien no tiene palabras. Las criaturas del musgo, propietarias de una obstinación mineral, saben que las palabras que habitan el fruto no permiten rendición y tregua cuando se las convoca. Los seres frágiles esperan que el devenir irrumpa ebrio y lujurioso. Quien gusta del fruto puede escapar a la suciedad de la tormenta. Para salvar sus propios precipicios. Quien no ha perdido sus caminos no levanta murallas ni se abre paso a cuchilladas. En la vegetación del claro del bosque se dilata una calma fantasmal. En el pozo de las cosas se pierden todos los gritos pasados. Golpea el fruto, adorador de las hachas. Devuélvenos la vida sin huellas de terror. Golpea para que comparezca todo lo que hemos perdido. Golpea el fruto. Desgarra los tejidos de lo quieto para que vuelva a fluir la vida y los perdedores tengan una segunda oportunidad. Para que todas las dimensiones menores acojan nuestros deseos de amantes y expulsen nuestras ansias depredadoras. Golpea la casca del fruto leñador. Desperase la memoria para que nunca más escuchemos la música de las mutilaciones. Golpea para que estalle el tiempo y el universo se extiende en unas hierbas aplastadas. Quien gusta del fruto conoce la distancia entre lo que sucedió y lo que nunca ha sucedido. Los ojos abiertos al mundo celebrarán el misterio que esconde el fruto. Golpealo. Tiempo después Richard duplicaría la pintura en acuarela y dicha obra aún se conserva. Richard Dabb es trasladado a Broadmoor, el primer hospital de enfermos mentales con expedientes criminales de Inglaterra. Ya saben, como Arkham Asylum. Donde pasa mucho tiempo y crea gran parte de su obra, hasta que muere en 1886 por una enfermedad en los riñones. La mayoría de sus pinturas nunca salieron de Broadmoor, hasta la fecha se conservan ahí. Podría decirse que Richard nunca logró salir de ahí, aún con varios años de haber fallecido. La obra de Edad es muy interesante y francamente subvalorada. Fue un gran precursor del surrealismo y cuya técnica era impresionante como la de pocos. De hecho, si algún día se topan contra una de estas personas que dicen que la tilma de Guadalupe, también conocida como el manto de Juan Diego, es un milagro porque en ella no se logran ver los trazos y los pinceladas, pueden usar a Dabb de argumento, pues en su obra tampoco se logran ver los trazos. Era básicamente una impresora y sus detalles eran perfectos sin importar el tamaño. En fin, no olviden suscribirse, darle like, compartir el video, dejarme un comentario. Yo fui Viral Espiral recordándoles que los dioses no hablan. Y si acaso lo hacen, es para burlarse de ustedes. Y si acaso lo hacen, es para burlarse de ustedes.